Lindo, me voy adentro para arreglarme para esta noche. Dale, mi amor, por un té bella, que esta noche va a ser especial. Dale, mi corazón. ¡Nicky! ¡Loco! Silvestre, compadre, ¿cómo estás? Te quiero decir algo. Le voy a pedir la mano a mi mujer. ¿En serio? No, no, no. Tú me estás molestando a mí. Yo también voy a pedirle matrimonio a mi mujer. ¿Tú también? ¿En serio? Pues le voy a pedir que se case conmigo, así se dice, estoy mal. Eh, bueno, listo. Nos vemos mañana. Dale, papi, dale, papi. Me cuenta cómo te va. Suerte. El amor, el amor no se acaba. El amor se transforma y se queda en el alma. Por amor, por amor se perdona. Si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte. Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar. Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Después de tanto tiempo, si estamos juntos, es el destino. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Si sol y la tormenta también serás parte del camino. Quiero estar contigo. Con Dios te lo pido. Cásate conmigo. 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 Después de tanto tiempo, si estamos juntos, es el destino. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Si sol y la tormenta también serás parte del camino. Quiero estar contigo. Con Dios te lo pido. Cásate conmigo La, 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 la La, 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 la Dímelo sin bestre, compadre Tú vas a ser el padrino de boda de este servidor Que me voy a casar con la princesa más linda del mundo Cásate conmigo Ay, hombre Dímelo sin bestre Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarse Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si soy la tormenta también será parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo